Si se agudiza el conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán, se corre el riesgo de que el precio internacional del petróleo llegue hasta los 100 dólares el barril, lo que generaría una alza de precios de los hidrocarburos a nivel nacional, señala Néstor Avendaño, economista y director de consultores para el desarrollo empresarial. Ha provocado hasta el momento un alza del precio del crudo, precio internacional, específicamente el Brent, el WTI va siguiendo la misma tendencia, hasta 70 dólares en este día. Esto significa haber saltado de 65, 66 dólares a 70. Pero si el conflicto se recrudece, si las amenazas toman más formas, habría una posible interrupción del suministro del crudo mundial porque el 20% de dicho suministro mundial pasa por el estrecho de Hormuz, donde están dos países, Oman e Irán, que creo que son aliados incluso. Así que un alza del precio esperado por los expertos en el mercado internacional del petróleo lo llevaría rápidamente a 100 dólares el barril. Sin embargo, esa alza del 43% en el barril del crudo a nivel internacional se traduciría en un alza de precios en los bienes de servicios que producen sectores como la industria de manufactura, la pesca, el comercio, transporte y eléctrico, afirma el especialista. Teniendo o haciendo dos grandes supuestos, que la cantidad de dinero que circula en el mercado permanece constante y que las expectativas inflacionarias de las familias y los productores permanezcan constantes, a pesar que ha saltado el precio del barril, fácilmente agregaría dos puntos porcentuales a la tasa de inflación anual esperada en este año. Este año el Fondo Monetario Internacional pronostica para la economía de Nicaragua una caída del PIB del 1.2%, siendo el tercer año de recesión. Sin embargo, el gobierno es más optimista al proyectar un crecimiento de 0.5%, pero si la tensión entre Norteamérica y Oriente Medio se extiende, la inflación cerraría en 4.5%, afectando el poder adquisitivo de los nicaragüenses. Jimmy Romero, VozTV